Víctor Núñez, propietario de un pequeño local ubicado en la calle Almedo, diagonal al parque La Merced. Se dedica a la venta de melcochas, caramelos, turrones, dulces de maní, nogadas y por supuesto al tradicional arrope de mor. ¿Por qué se dedicó a esta actividad? Bueno, este viene por herencia. Mis padres trabajaron unos 50 años atrás y por ende nosotros nos inclinamos a seguir la misma tradición. ¿Cuánto tiempo ya va en este tipo? Sí, individualmente tengo 25 años en el mercado. ¿Cuáles son los productos que más ven? El más vendido. El más vendido es el arrope de mor. ¿Y la elaboración del arrope? Bueno, no es tan difícil. Nosotros tenemos una planta procesadora de estos productos. Estamos dando una variedad de sabores, colores, contexturas y todo eso. Para la cultura que ya. ¿O sea, hacen de varios sabores? Sí, estamos haciendo de varios sabores. ¿Cuánto tiempo le lleva la elaboración de los arrope? Bueno, desde el inicio hasta el final, hasta que salga la comercialización, tiene más o menos de 6 a 8 horas. ¿Los ingredientes? Solamente es la pulpa de la fruta, el azúcar y el ácido cítrico. Y el aguata.